...quien es especialista de la oficina de la Historia Verde de la Ciudad. Bienvenida Lucy, y sabemos que llegas con una información de la cual estuvimos hablando, pero solamente desde el punto de vista gastronómico. Quisiera que nos abundara más sobre lo que estará ocurriendo a partir del próximo día 10 de mayo en Bayamo. Está bien, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, como bien decía, desde el 10 y 11 de mayo se va a estar celebrando la segunda edición del Festival Bayamo Creativo en nuestra ciudad. Y bueno, tendrá como sede el parquecito Francisco Maceo Osorio, como todo el mundo conoce, los vallamenses conocemos como el parquecito de los coches. Pero bien, el día 10 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, van a estar sesionando dos talleres. Uno va a ser el taller de gastronomía creativa, sobre gastronomía creativa, y el otro pues va a ser el taller de arquitectura, que bueno, que toca de cerca a nuestra oficina del historiador. Y entonces, a las 10 de la mañana, va a estar sesionando el de gastronomía creativa en la escuela de oficio, en la escuela-taller Walter Betancourt, ahí en la calle Marmor, que pertenece a nuestra oficina. Y bueno, pues ya el de arquitectura, que va a ser sobre las barreras arquitectónicas, va a ser en la maqueta de la ciudad, diga ese centro de interpretación del patrimonio, pero bueno, como todo el mundo conoce, la maqueta. En el tercer tramo del paseo. Sí, vamos a tener como invitados también a los compañeros de la Clifin, que nos van a estar acompañando en ese taller, muy a tono con ellos, porque les toca de cerca. Sí. Y el día 11, pues a partir de las 9 de la mañana, estaremos haciendo la apertura de los bancos creativos, con todos aquellos, con la expoventa de gastronomía y artesanía. Y bueno, también tendrá lugar un espectáculo infantil con payasos, con magos, donde vamos a tener ahí los niños. Esto es el 11, el día 11 de mayo, sábado. Y bueno, vamos a estar ahí exponiendo los bancos creativos con los emprendedores de la ciudad. Y vamos también a tener, pues, un concurso muy importante de gastronomía tradicional y creativa, donde bueno, al terminar voy a decir la convocatoria del concurso. Y bueno, sobre las 11 y 30 de la mañana se estará premiando el concurso, que tendrá tres premios. También vamos a tener el premio al plato más creativo, al plato que a la vista, pues, guste más, por el que el público se implique más o vote más, exactamente. Y bueno, vamos a estar cerrando, pues, la jornada del sábado con el órgano Caribe Anzol, que va a estar amenizando ahí con nosotros. Y va a ser, queremos que, a ver, queremos lograr que sea todo más o menos un jolgorio, algo bien bonito, algo bien preparado también en homenaje a las madres, el Día de las Madres, que ya sería el día siguiente, el día 12, exactamente. Y entonces, bueno, estamos convocando para todas las personas que quieran, pues, sumarse, que quieran participar, estar con nosotros allá. Y bueno, ahora en la convocatoria del concurso, pues, sabrán bien realmente lo que queremos. Bueno, pues, adelante. Concurso de Gastronomía Tradicional y Creativa La Oficina del Historiador de la Ciudad de Bayamo, en el marco de la segunda edición del Festival Bayamo Creativo, a desarrollarse los días 10 y 11 de mayo del presente año, convoca a participar en el concurso de Gastronomía Tradicional y Creativa, que se realizará en el Parque Francisco Maceo Osorio, Parquecito de los Coches, de nuestra ciudad, el 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Se podrá concursar con platos de la Cocina Tradicional Bayamesa, que serán evaluados por reconocidos expertos de la culinaria local, los cuales otorgarán tres premios, teniendo en cuenta la creatividad en la presentación, los ingredientes utilizados en su elaboración, originalidad, sabor, entre otros elementos. Los interesados podrán inscribirse hasta el 9 de mayo del 2024, en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en la maqueta de la ciudad de Bayamo. Cito, en calle General García, Paseo Bayamés, entre Mazó y Manuel de Socorro. Para mayor información, llamar al teléfono 2342-6981 o dirigirse a la maqueta de la ciudad en la dirección antecitada. Vamos a pedir, por favor, el número, Lucía. Sí, 2342-6981. Es el teléfono de la maqueta para todos los interesados. Decirte también, Alain, antes de terminar, que también, bueno, está co-auspiciando este evento, pues, la Asociación de Culinaria. Como decías aquí, me antecedió, creo que el martes estuvo Jorge Rosales, que siempre está muy bien ocupado con nosotros en esos temas, que no dice que no, que está siempre ahí alerta a los muchachos, bien activos para participar. Él es quien va a dirigir el taller de culinaria, de tradicional y creativo, y él va a estar allí con nosotros, pues, ese día, o sea, el día 10, el día de él. De la apertura del evento. Qué bien. Bueno, pues, entonces, a seguir rescatando estas tradiciones, desde la arquitectura y también desde el arte culinario. Gracias, Lucy, por llegar con la convocatoria, con estas precisiones, y esperamos la masividad de participación del público bayamés, ya que es abierto a todas las personas que quieran participar en el parquecito de los coches, que como lo conocemos en Almacé de Osorio. Gracias, Lucy, una vez más, por esta interesantísima propuesta. Vamos a otra pausa, luego seguiremos compartiendo más. Recuerden que no...